Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Para este video voy a hablar sobre un producto que al principio no sabía cómo usarlo, pero ya aprendí y me encanta. Y no sé si notan la diferencia, yo creo que sí, pero esta ceja ya la tengo maquillada y solo usé un producto... No, no es cierto, usé dos productos, pero un producto es algo nuevo y estoy emocionada para enseñarles cómo lo utilizo, cómo me maquillo las cejas con esto. Y es el nuevo gel de Anastasia, este se llama Tip Brow Gel, este es el tono más oscuro que tienen, es en el tono granite, es negro. Y está un poco difícil, al principio me decía difícil usarlo porque está súper pigmentado y es gel. Así que se seca y es un poco difícil arreglar eso, pero en este video les voy a enseñar cómo me lo aplico. Me encanta porque se ven las cejas naturales sin mucho producto y es algo que pueden hacer rápido si no tienen mucho tiempo, porque yo cuando uso una pomada o un polvo así solito, tardo mucho. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, por favor suscríbete y prende la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo subo videos en inglés y en español cada semana, así que sea parte de esta familia y dale a este video un like si te gustó y compártelo con tus amigos. Y ahora sí, hay que empezar. Me encanta cómo se ve el antes y después porque no se ve que tiene mucho producto, se ven natural. Y casi siempre uso un corrector para limpiarme las cejas de abajo, pero esta vez no lo hice porque siento que así se ven más naturales y no se ve tan mal para usar corrector para limpiar las cejas. Y así es como quiero que queden las cejas peinaditas hacia arriba, pero pueden ver que en esta parte de aquí no tengo mucho pelo y acá arribita tampoco. Eso es lo que menos me gusta de mis cejas, es que aquí abajito no se ve tan oscuro y acá arriba sí. No me gusta cómo se ve. Lo primero que hago en cuanto saco el cepillito, quito el exceso de producto que tiene en la pura puntita de la brochita porque eso es lo primero que hice, el primer error que hice. Lo saqué y en cuanto lo saqué, nomás me lo puse a mis cejas. Pero le sale, no tiene muchísimo producto que le sale de la puntita, pero sí tiene más de lo que necesitas y no quieres empezar con mucho del producto. Así que le voy a quitar de la punta, nomás le hago así y también de esta parte de aquí. Como uso mucho la pura puntita de la brocha, también le voy a hacer así. No le estoy tratando de quitar todo el producto, pero si tiene mucho, eso lo puedo arruinar todo. Una cosa muy importante es hacerlo con una mano ligera, no le presiones bien mucho en tus cejas. Lo único que quieres es que te deje un poco del producto, nomás le voy a hacer así levemente hacia arriba. Y sí pueden ver que te sale como esos puntitos, pero ahí nomás esos déjalos por ahorita. Y por eso digo que lo limpies de la puntita primero porque si no lo hubiera limpiado, eso hubiera sido un puntito más grande. En esta parte de aquí es donde uso la punta de la brochita, yo nomás le hago así hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Para quitarte este puntito, nomás agarra un cepillito como este y cepilla las cejas en donde está eso, pero bien despacito. Ahora voy a agarrar el polvo este de las cejas que es de Anastasia, es del mismo tono Granite. Con esta brochita número 12 de Anastasia, voy a... porque en esta parte todavía le falta un poco de producto, pero ya no me quise poner gel ahí. Nomás voy a agarrar un poco de ese polvo y llenar esa parte. Y para eso ocupo solo un poquito del polvo. Y lo último si les quedan unos puntitos ahí, apenas se pueden ver, pero ahí están. Para quitarse eso nomás pueden agarrar una brochita, esa está limpia y nomás le voy a hacer hacia abajo para borrarlos. Y bueno, aquí tienen las cejas completas, ojalá y les gustó este video, ojalá y les ayudó mucho. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan y si quieren que haga otro video de lo que sea, dejen eso en los comentarios abajo. Ahora, para los saludos. Saludos para María Aguirre, Neidy Espra de Veracruz, México. Ana J. Cepeda Andino desde Honduras. Mónica Laura Quispe Ventosilla desde Los Olivos, Lima, Perú. Y Anet Guerrero, muchísimas gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo. Les quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios qué quieres saludos. No se les olvide seguirme en mi Instagram. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!